Bueno, nada, te cuento, la verdad que sí, me siento muy incómoda, o sea, es más, no puedo ni terminar de ver el video porque es muy feo lo que pregunta, y obviamente que en ese momento no reaccioné, pero sí me puse muy nerviosa, muy nerviosa, y la verdad que sí, yo agradecí al final, pero obviamente porque soy una persona educada, pero eso no importa si te agradezco o no, ¿entendés? Lo que importa acá es el error gravísimo que está teniendo esta persona, nada más, es horrible, es horrible que te pregunten por tu parte privada, ¿entendés? Es horrible, no se puede permitir eso, no se puede permitir eso, bueno, me necesito, a ver, ¿qué le responde? Sigue, ay, qué largo, para que pueda aprender de todo esto, porque fue muy feo, la verdad que la pasé muy mal, y la paso muy mal, y no quiero tampoco seguir con esto, porque me pone muy incómoda a mí. ¿Pedir disculpas? Muy mal. A ver, puede decir algo Tamara Gala, y puede decir algo Patricia Vargas, ¿te parece que esté, después de tres veces, puede ser que le haya caído la ficha, que esté muy incómoda, o te da más oportunista? Bueno, qué raro es, porque siendo un chico que dice que es Walter de día, o sea, es rarísimo. Se draguea total, y él dice, yo salgo de acá y soy Walter. Claro, uno tiene que querer todo su cuerpo, distinto de si le ve mañana. Entonces no está queriendo a su Walter, está queriendo convertirse en mujer, que es lo que niega, porque si no nos defendería tanto. Yo voy más al fondo. Esa persona dice que le molesta que le pregunten de su miembro. Yo la conozco, y conozco un amigo que le preguntó de su miembro, y ella no tuvo nada que ver cuando le dijo, sí, sí, vení, vení, se fueron para el túnel. Así que... ¡Ah, mirá! Porque yo, de gays, de drag, y de todo... ¡Qué túnel! ¡Qué túnel! ¡Mirale, amor!